¿Te apetece Shaya Rakan? Es que ahora nos van a tocar dos mancos, ¿sabes? Porque han baneado Malphite, Axan… ¿Y qué? ¿Quieres quitarte la espinita de Yasuo? Venga, píatelo, píatelo, ¿no? ¿Sí? Sí, 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 sí. Vale, vale, vale. Sí, porque ahora cuando nos tocan los esmeraldas y nos pillamos una puta línea de Shaya Rakan, nos aburrimos de la estopea que les damos… Ya sabes, joder. No, porque he sucumbido a tus intenciones. Pero sí, te la vas a gozar, hombre. Unos momentos después… ¡Gilipollas! ¡Te estás pagando los platos rotos! Te di muda, en la siguiente te vas, perma, ¿vale? No, a la cama. O a la cama, perma o a la cama. También a la cama, que ya demás has hecho. Mezclar, mezclar, girar, mezclar. Jessica Pearson. Half cardio. Taduo, chaval. Ya verás, ya. Es una maravilla. Ve, 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 ve. Ya es casi la hora. Te imaginas. Uy, perdón. Perdón por la ayuda. ¿A qué sabría eso? Una crack. Agitar o no. Ahí, graf, algo más. Eh, heal, flash. Y barrera tiró o no? ¿Viste la barrera nada o no? Eh… ¡Hostias! Falla, falla, falla. Te oigo. Te oigo. Te oigo. ¡Ah! Jajajaja. 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 ¡Gilipollas! Te estás pagando los platos rotos. que locura venga, escribid en el chat ahora ya subo 0.10, hijos de puta eso a su chat, ¿sabes? venga, vamos, vamos para allá ay, Dios mío, tío van a venir a tocarme los huevos a mí que vuelva, que vuelva a jugar mezclar, mezclar, girar me van a romper el guard, tío me acaba de poner, tío me tocó voz, no, me tocó gente de miel o no, hijos de puta, proplayers asquerosos estamos, estamos, estamos y bueno, ya, pero es que matará yo vale, vale yo tengo que saber ya, pero la verdad pues ya, ya, ya ya, 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 ya el puto troll de jungla que tenemos estáis pasando por la pasividad ya mezclar yo me voy a por la vara y ya por la hoja del rey y no vuelvas estás jugando con puro niño que recién salió de clase estoy jugando con diamantes bro y tú dices en este comentario posiblemente seas oro 4 o sea no me toques los huevos cualquiera de los que estoy jugando te coge a ti en la partida y te hace el 20-0 lígaselo coño que cabrón a la gana y tú como no eres de la burbujita vale ojo ojo algo más mira mira muerto vaya el hijo es increíble si ya mi equipo dejara de robarme todas las putas webs esto sería espectacular yo paso de dragón me quedo sapo mezclar mezclar girar mezclar no hay dragón daniel gracias por las 134 estrellitas tío que grande 134 estrellas tío que ronda hacer más random es unita lo que ha quedado no hombre es el e-sing es el e-sing es el e-sing madre 3 sardina hostia sé que son todos estoy con el e-sing e-sing me odia ayuda a e-sing e-sing es un puto aaaah corre lupas yo estoy mal muerto no los mata sale real mata los real buen muro aaaah ha matado ha matado al e-sing ya ya lo vi ya lo esperaba digo chico ya ha matado jajaja jajaja cuando ha ni si nadie colatera eh totalmente jajaja tío mira el puto real como se ha quedado wtf jajaja jajaja no lo puedo creer tío he hecho primer vaqueo de hoja del rey y segundo vaqueo de solari tío no tengo ni pa botas tío mi vida es triste tío con la tercera habilidad quien quiere botas sí es verdad voy a medio es que nos podíamos haber hecho ese dragón hace un buen rato y no lo hemos hecho tío es que es igual con la mierda tío están ellos eh de hecho nada no creo no bueno sardina no flash te lo paso dale 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 viene ya viene ya viene sub sub sardina jajaja y como le haría que el psiqui era sub sub sardina jajaja jajaja espera que viene la sardina agitar o no agitar hasta aquí chau jajaja 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 Eso es, Viana, cuéntaselo, 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 esa es, vamos, hostia, la Vayne, espera, ven pa'ca, que le río también, a tu puta casa, venga, a mamarla Tienes aquí en Rendino, en serio Va, que palito Voy a pillar esto Y totalmente flying Una crack No has retirado el pescado, tu puta madre Así se sentía el Draven No, no ha sido tanto No ha sido tanto Igual un poquito así, pero bueno Sí, sí, un poquito así Para ese Draven, nosotros éramos como esta Vayne, ¿sabes? Mira, ayuda con la Vayne Pero, pero jungla de mierda Y yo puseando waves, tío, no sé por qué estoy puseando waves, como si estuviera drihardeando, tío, soy un enfermo, tío Y yo puse Ja, 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 ja No, me toques, torres Lo quería agitar, coño Agitar, o no, agitar Ya es casi la hora Ah, cabrón Nada más, ¿dónde estás, tío? Por ahí ¡Eh! Nada más, lleva media hora parmeando, llega y se muere contra el 4, tío Es que quería hacerme otro vaqueo de ítem entero y es lo que he hecho, otro vaqueo de ítem entero Yo voy a vaqueo por ítem, tío Si no, no vaqueo Y ahora me permití hasta unas botas Te sobraba, ¿no? Algo suelto, parte un capricho Una calderilla que tenía por ahí Bien, bien, bien Ya es casi la hora A ver, si lo levanto y no lo pillas tú la última, no te doy tanta gracia Ya, ya, por eso, por eso Ahora ya voy full contigo Pobre reales Lo peor es que estarán intentando darle que no a su render, ¿sabes? O sea, están intentando que no a su render, los cabrones Mira, mira, ves mi jugada, ¿no? Estás viendo, ¿no? Estoy muy lejos todavía, ¿eh? Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Listen, listen Hostia, me han tirado todo aquí Pero voy no a la listen, tío Tío, pero no se escondáis en base Pelear Ah, qué pereza de partida Cómo me estoy aburriendo ahora, tío ¿Y ahora qué? Pues ahora esto ¿Y ahora qué? ¡Pah! ¡No! ¡Ya la wey! ¡Cuádruple! Nadie sabe ni cómo De repente sabe el cuadruple ¡Están pagando los platos rotos! Llegaba la wey por abajo De milagro, ¿no? Ya ves, tío Nah, dos segundos Y nos tanqueaba la wey Si no me llevo el MVP de esta partida Este juego es una mierda GG Joker, thank you for the host No, no tiene ni idea De qué pasó ahí No, le di a todos los botones Y de pronto me fue a tu madre Eso es lo que ha pasado Le hicieron las tonterías, tío Estaba todo medidísimo Let's go MVP Es que Si me llevo el MVP de esta partida Este juego me está trolleando Literalmente O sea, he estado una hora Literalmente en línea Farmeando Solamente farmeando, tío Qué asco de vida, tío Qué asco de partida, por favor Esto ha sido muy tremendo No, 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 no Gracias.